Música Hay una habitación oscura, no entiendes lo que está pasando Te hacen sentir como basura y alguien se está beneficiando Tu rostro se tiñe de miedo, de pudor, dolor y rabia ¿Qué preguntas que están haciendo? Están asesinando a la infancia de un niño, de un niño Solo tienes 11 años, pero ya se envejecita Inocencia en un trajado, para llenarse los bolsillos Y encima decir que el cielo estaba tan podrido En este negro agujero, nadie puede oír el canto Ni un niño, ni un niño Profitando con el sexo de los ángeles La monjesía es un diente, no hay culpable Contrabando de inocencia, no le devuelve la conciencia Como quisiera veros a todos colgados Y bajo tierra La monjesía es un diente, no hay culpable, nadie puede oír el canto Con la mirada quebrada, entre la angustia y la impotencia Consciente de ser la carnada, de mentes adultas y enfermas ¿Quién te iba a decir que el cielo estaba tan podrido? En este negro agujero, nadie puede oír el canto de un niño Contrabando de inocencia, no le devuelve la conciencia Como quisiera veros a todos colgados Profitando con el sexo de los ángeles La monjesía es un diente, no hay culpable Contrabando de inocencia, no le devuelve la conciencia Como quisiera veros a todos colgados